Música Ay mundo barquisimeto Dijo un barquisimetano Ay mundo barquisimeto Dijo un barquisimetano Yo digo hay mundo el tocullo Porque yo soy tocullana Repito mundo el tocullo Porque yo soy tocullana Regalame un beso Pone nadie el alma Regalame un beso Pone nadie el alma Regalame un beso Pone nadie el alma Ay regalame un beso Pone nadie el alma Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Usted toma tron Usted también Usted cometimos Usted también Usted es muy feo Usted también Usted es muy prieto Usted también Yo no lo quiero Usted también Usted me sobe el dinero Usted también Y me quita la música Usted también No me deja casar Usted también Y ya estoy casada Usted también No lo puedo aguantar Usted también Y yo no lo quiero Usted también Es más no lo quiero Usted también Y era que no me acordaba Y de pronto me acordé Y era que no me acordaba Y de pronto me acordé Se fue la lapa Con las dos latas Pero esta noche No me acordé Se fue el picure Con la verdura Y los hambúridos Del cachicamo Yo no digo nada Porque las tapas Se las tengo armadas Del cachicamo Yo no digo nada Porque las tapas Se las tengo armadas Este palo está muy mal picado Ese palo ¿Quién lo picaría? Este palo Está muy mal picado Ese palo ¿Quién lo picaría? Y este palo Está muy mal picado Ese palo ¿Quién lo picaría? Y este palo Está muy mal picado Ese palo ¿Quién lo picaría? Yo soy la morena Que el que canta La despedida Yo soy la morena, que el que canta la iepa, júgale. A mi riquitico, ay, échale a ese golpe a tu puñado, brajón. Ajá, y nomás, sí, y eso, júgale, ay. Ay, se me reventó la prima, se me reventó el bordo. Se me reventó la prima, se me reventó el bordo. No se le revienta un ojo a tanto diablo mío. Regálame un beso, morena del alma, regálame un beso, morena del alma. Regálame un beso, morena del alma, regálame un beso, morena del alma. Yo soy el moreno, aquel que canta la despedida, yo soy el moreno, aquel que canta la despedida. Ajá, y nomás, sí, y eso, júgale. Ajá, y nomás, sí, y eso, júgale.